Estos son los mejores fails que han pasado en directo, parte 1 Tienes 3 segundos para dejar tu like y darle al más para que no tengas mala suerte toda tu vida Esta youtuber que vais a ver ahora mismo iba a apagar el directo, pero cuando se despidió olvidó terminar el directo Y eso provocó un momento muy vergonzoso Lo siento mucho gente, pero a partir de aquí no lo puedo mostrar en TikTok Pero lo que podemos decir es que le gustaba mucho la música electrónica